A pesar de que Toluca está en contingencia, habitantes de Metepec decidieron quemar fuegos artificiales, deseamos, para celebrar a su patrono San Isidro Labrador. En redes sociales, varios usuarios denunciaron los hechos, por lo que la alcaldesa de este municipio, Gabriela Gamboa, difundió un comunicado en el que instó a la población a evitar la quema de pirotecnia. Gracias.